Noticias de la Comunidad Noticias de la Comunidad Noticias de la Comunidad Trabaja por usted, el inclusivo, el que se preocupa por la familia. Y bueno, vamos a empezar. Les contamos que la agresión física de la que fue víctima un miembro de la Policía Nacional durante el ejercicio de su labor en la provincia de Esmeraldas y que quedó grabado en un video que circula en las redes sociales ha generado el rechazo de la ciudadanía y de la institución. Los agresores fueron detenidos y sancionados. En este video que circula a través de redes sociales se puede ver como un miembro de la Policía Nacional es agredido físicamente por un individuo al que no se lo puede identificar en las imágenes. Claramente se observa como mientras el gendarme camina el hombre le proporciona una patada en la espalda provocando que el uniformado caiga ante la mirada atónita de la ciudadanía. El hecho habría ocurrido el pasado domingo en el sector de Las Palmas en Esmeraldas luego que un ciudadano llamara al 911 para alertar de un inconveniente con un grupo de personas que habría estado mal utilizando los espacios en este balneario. Aquí me vienen a hacer relajo, van a fumar arriba y aquí vienen a tirarme el humo a los clientes entonces por eso es el problema. Dice, si quiere llama a la policía, ¿sí? Pero yo de aquí no voy a salir. Entonces, ¿qué hice? Llamé al 911 y a tiempo llegó mi cabra con su personal y me lo sacó de aquí. Fue en ese momento en que los miembros de la policía que llegaron a restablecer el orden en este balneario fueron agredidos física y verbalmente. El producto de esta acción que no tenía nada de violenta en su inicio son detenidos dos ciudadanos mayores de edad, cuatro menores de edad y el día de ayer fue detenido un quinto menor de edad. Los seis individuos fueron procesados por irrespeto a la autoridad. La audiencia se realizó este lunes. Pues competente, dictaminó tres días de prisión para los mayores de edad con una multa del 25% de salario mínimo unificado. A los cuatro menores de edad les ha indicado que realicen 100 horas de tarea comunitaria. La audiencia del séptimo detenido aún está pendiente. Por su parte, la Policía Nacional, a través de un comunicado oficial, también rechazó las agresiones que sufrieron los servidores policiales. Informó Adriana Rojas. ¿Se dan cuenta, vecinos? Eso pasa porque en la familia no estamos haciendo el trabajo adecuado de los padres. Adolescentes, adolescentes que patean a la autoridad. ¿Qué patada le mete a ese funcionario público, a ese policía, que lo que busca es poner orden? Increíble realmente. Pero eso sucede en Esmeraldas, en Pichincha, sucede en Guayas, porque desde casa no enseñamos algo que es básico, el respeto a los congéneres, el respeto a las personas, el respeto a la ciudad, el respeto a nosotros mismos. Ahí la ley tiene que actuar. Ahí hay que actuar y poner orden. Pero no solamente en base a leyes, sino desde el hogar, con el ejemplo. Eso es lo que está faltando. El ejemplo, hemos perdido 10, 20 años de tanta cosa y estos son los resultados. Comercientes del mercado de Chirillacu cerraron la medida mal donada al sur de Quito. Esto, claro, como una medida de inconformidad ante la proliferación de vendedores ambulantes que existen a su alrededor. No solamente ahí, en buena parte de la ciudad. Veamos. Los comerciantes del mercado Chirillacu en el sur de Quito ya lo habían advertido a las autoridades y este martes 12 de febrero cumplieron con lo dicho. Salieron a las calles con un solo objetivo, reclamar la regulación de las ventas ambulantes. La marcha lo hacemos cansados a las ventas ambulantes que tenemos en este mercado, alrededor de nuestro mercado. Es injusto que las autoridades que tenemos aquí no hagan nada por nosotros los comerciantes. Cerraron la avenida Maldonado en el sur de la capital y con consignas y carteles exigían que no se permitan ventas informales. Que nosotros estamos cansados de los informales, que entren, no les negamos los sitios de trabajo, que vengan y hay puestos para darles a los comerciantes informales. Pero por su lado los vendedores ambulantes cuentan su realidad. No tenemos adentro, porque ahí es solo en Chefamilia, se ponen los puestos adelante en Chefamilia, pero como somos nosotros no los hagan a nadie, es de nosotros puestos, solo en Chefamilia, a la familia ponen adelante, primos, sobrinas, hermanas, todas ponen adelante. Hay otros que en cambio dicen, adentro en el mercado chirillacú no hay clientes. Mi hermana tiene adentro, entonces lo que pasa es que está durmiendo ahí en el puesto. No hay viento está adentro, por eso le tengo que estar afuera. Por eso nos toca estar, y siempre nos luchan afuera, yo desde la edad que tengo yo, siempre he luchado. Por estas declaraciones, y sobre todo por tener posiciones contrapuestas, hubo incluso enfrentamientos. Desde las asociaciones de chirillacú se amenaza con realizar más manifestaciones, si es que sus solicitudes no son atendidas. Con imágenes de Henry Peñarán, de informó Andrea Orbe. Vamos a revisar lo que sucede ahí en su barrio, en la intersección de las calles Mato Vella y García Moreno. Una fuga de agua está afectando a los moradores del sector. Temen que la vía se dañe a causa de esta fuga. No es la primera vez que en San Juan, en el centro de la urbe, hay una fuga de agua. Pero en esta ocasión es la calle Mato Vella la que la tiene. Y en verdad, debe ser que a lo mejor no les ha besado, no habrá alguien que les habrá dicho, porque yo paso todos los días por acá. ¿Y cuánto tiempo ya está? No, eso debe haber sido desde ayer. Ah, no es muy bien. No, no, tiene mucho tiempo. Esta vía es muy concurrida. Varias unidades de transporte público la transitan. Por ello, los moradores del sector temen que a causa de la fuga de agua se remueva la tierra dentro del pavimento y con el paso de los automotores grandes se haga un hueco. Muy mal, muy mal, señorita, muy mal. Estoy en un mal estado porque este es un desperdicio que está causándole al barrio y como también al usuario. Además, insisten en que el desperdicio de este líquido vital es perjudicial para toda la ciudadanía. La parte fundamental, si nos damos cuenta, casi en toda la ciudad hay fugas y nadie se preocupa de ello. Se desperdicia agua. Lamentablemente es así, pero eso le corresponde a un departamento del municipio, más no a los pobladores. Por eso hacen un llamado a las autoridades para que se pueda reparar de manera rápida, pero sobre todo integral, el daño que produce esta fuga de agua. En Quito informó Andrea Orbe. Velita, esto que hay que hacer, velita. La velita mágica porque vemos que lamentablemente dentro de lo que ya la estructura normal de petitorio se da, eso no funciona. García Moreno, en la Matobelle, centro de la ciudad de Quito. Pues nada, hay que arreglar estas cosas. Imagínense algo que es obvio. ¿Cuántas autoridades pasan ahí? San Cuchito, obremos por favor por los vecinos. La verdad es que a ratos uno se queda sin palabras ante la cantidad de trabajo que pueden ser que tengan diferentes funcionarios. Pero con el agua potable hay mucha ruptura, ¿no? O sea, ahí vemos a lo largo de la ciudad. No sé si alguna vez nos contaron por qué hay tantas tuberías rotas. ¿Será la presión? Yo como ciudadano pregunto. No se irán a molestar. Mi querida Mahania, buenos días. ¿Cómo le va? Chicos en el Master Familia, ¿todos bien? Pon en pantalla lo que tanto nos da dolor de cabeza. A ver, miren ustedes. Nos dice, mucho trabajo recicladores, pero no es justo que dejen después de buscar lo que necesitan. Adicional, cuentan que están siendo grabados. Esto sucede en Amaldonado, frente a la fábrica fosforera. Recicladores. Miren cómo dejan. Los famosos gestores ambientales, años atrás conocidos como minadores. Miren ustedes. Y no hay quienes pongan orden, eso están diciendo la población. Esto es donde ellos meten las manos y así es como dejan. Entonces, autoridades, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Ese es un problema. ¿Y aquí qué hay? ¿Qué nos mandan? Estamos viendo una campaña. Ah, en la Fiscalía de Muisne. Ah, mire usted. ¿Será esto permitido? Bien, en el edificio. Veamos si es el edificio. Sí, ¿no? Esa es la Fiscalía. Sí, ¿verdad? ¿Es la Fiscalía? Sí, ¿no? Bien. Oliver. ¿Será permitido, digo, por la ley? Eso está diciendo un vecino. Ahí. Miren, no estacionar, ¿no? Buenos días, TBC. ¿Cuál es la lógica? Prohibido parquear frente al Centro Comercial del Comité de Pueblo. Así, ahuyentan al usuario. Esta calle no es transitada, no entendemos. En el mismo municipio, a través de la EMT, ahuyentan. No hay nadie, ¿no? O sea, realmente, aquí sí que el viento. ¿Será que el municipio no responde esto? ¿Por qué han puesto eso? Esto ocurre en Zangolquí, en el Parque Turismo. Llegan los policías al banco y se estacionan en el Paso Cebra. No hay quien los multe, pero si fuéramos los del pueblo, ya nos pusieran mal estacionados y posiblemente se llevarían el auto a los patros. Policía Nacional, que son los encargados del tránsito. Esto es en Zangolquí. Miren, en pelo, plazo, cebra. ¿Quién pone orden? Nadie. Buenos días, tal vez nos pueden ayudar. Ya necesitamos que el municipio deja presente calle Vista Hermosa, sector La Libertad, barrio La Colmena. Dejaron alto, ¿no? Dejaron a medio hacer el adoquinado en las lluvias y es muy peligroso. ¿Ven? Y esto es lo que están pidiendo, el adoquinado de las gradas. Y ahí está el adoquinado que dejaron ahí. ¿Ven? Ya incluso las hierbas, las hierbas se han hecho cargo de esto, ¿no? A ver si alguien nos ayuda al municipio. Y así lo dejaron en el camino que supuestamente iban a adoquinar. A favor, ayúdanse a encontrar, le secuestraron a un peludo, sector del Edén. Es un angelito de cuatro patitas. A este bebé, lo está buscando desde Nueva York y en Quito. Si alguien lo ha visto, ahí está el número, 0987959258. Miren esto, un pequeñín, ¿no? Señores, buenos días, nos pusieron a ayudar con estos cables, están muy peligrosos. Incluso están amarrados a la tapa de la alcantarilla. Como pueden ver, el peso ya, ya la tapa se ha salido. Que nos ayuda en el sector de Comandín, barrio Matilde Álvarez, calle 7, transversal Patricio Romero. Miren el cable, ¿cómo está? Tuvieron que amarrarle. Yo no sé qué institución es la encargada del tema de los cables, ¿no? Vean el cable. Amarrados. Increíble, realmente. ¿Ven? Así está. Esto sería, mi querida Mahatmea. Varios problemas en la ciudad que esperamos tenga una pronta solución. Sí, esperemos, por favor, que las autoridades escuchen, vean los pedidos ciudadanos y también que la ciudadanía, por supuesto, tome conciencia. Sí, claro. Y bueno, vamos a ver, mira usted. Qué bien. No hay nadie que venga a volar ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú? No hay nadie que venga a soñar Y para la celebración del Día de San Valentín, a continuación les presentamos diferentes opciones para sorprender a su pareja en esta fecha tan especial. El Día del Amor y la Amistad es una fecha especial en la que no solo los enamorados demuestran cariño a su pareja, sino que es un momento para entregar un detalle al ser que nos dio la vida, a un amigo o familiar. Las flores son el regalo ideal para San Valentín. Se les vende como ellos desean, tenemos por unidades, por amitos, arreglos y depende como el cliente nos hace adornar. Chocolates, peluches, globos, almohadas en formas de corazón y canastas decorativas son algunos de los artículos ideales para sorprender a nuestro ser amado. Algunos vienen por peluchos grandes, entonces por eso se tiene variedades, ya como corazones, corazones rojos para ese día. Pero si desea un lugar mucho más íntimo y privado, aquí le presentamos varias opciones. Habitaciones para todos los gustos, con decoraciones temáticas hasta tradicionales. Las promociones son variadas, incluyen jacuzzi y otras sorpresas. Te presento nuestra suite diamante, en donde van a encontrar todo lo que es nuestro garaje privado principalmente, nuestro jacuzzi, tenemos temáticas como puedes ver, pole dance, tenemos calefacción incluida para nuestros clientes que vienen en la noche. Algunos establecimientos ofrecen desde bebidas de cortesía, descuentos en habitaciones, obsequios como flores o bombones, de acuerdo al gusto de cada cliente. Son dos platos fuertes, dos postres a elección de nuestro cliente y una botella grande de champán. En este día también puede regalar a su pareja un momento especial. Hay lugares que ofertan habitaciones con servicio de platos fuertes, sauna turco y otras sorpresas que pueden disfrutar. Instrumentos que son como la condena al amor, camas folgantes, T69 y todos los otros artefactos pues para que las parejas y los clientes se sientan muy satisfechos. Recuerde que lo importante es el amor y respeto que puede ofrecer a su ser amado. Informó Priscil Academia. Siempre preocupados por ustedes, vecinos queridos, es por eso que nuestros equipos están en diferentes sectores de la ciudad. En uno de ellos, quiero que presten atención, está Sofía Vintimilla, se fue al sector de La Libertad, exactamente en el barrio La Colmena. Los vecinos solicitan a la autoridad el mantenimiento de las acequias, de las cunetas, de definitiva, incluso las vías tienen problemas. O sea, hay que hacer un trabajo integral. Uno de ellos es la cuneta de coronación, que tienen problemas. Así que Sofía está por ahí. Adelante Sofía, cuéntanos, ¿qué sucede en ese sector? Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Así es, nos encontramos en el sector de La Colmena Alta, en las faldas del Pichincha, donde hay un problema con el canal de recolección de agua lluvia. Hace algunos años atrás, aquí la ciudadanía denuncia que hay unos fuertes olores y obviamente les preocupa que cada vez que llueva pueda darse una crecida y también pueda perjudicar a todas las casas que están en la parte de abajo. Vamos a hablar con el presidente del barrio, entonces, para que nos comente cuál es el principal problema. Ustedes ya han hablado con las autoridades, qué es lo que les han dicho. Buenos días. Buenos días. Primeramente, quiero agradecerles bastante la visita del canal, a estos problemas que tiene nuestra comunidad. El asunto es, señorita, de que el canal es sólo para agua lluvia y se han asentado esas casas en las cuales están haciendo todo, la salubridad y la salubridad que está bajando por el canal y se queda estancado aquí. Dios no quiera de repente una epidemia, una enfermedad, ¿qué va a pasar? Entonces, las autoridades de turno no han hecho nada. Por 20 años se han metido las carpetas, pero no han hecho caso. Y ya es el momento ahora, entonces, de ir a la lucha para ver qué es lo que nos pueden ayudar para que esto no suceda. Su preocupación es que eso afecte a las viviendas que están en la parte de abajo, que sí son legales y son de donde ustedes viven. Sí, en verdad, nosotros vamos a ser afectados, porque donde que esto se tape, va a colapsar todo el muro y quien Dios no quiera puede pasar hasta dónde puede ir, tal vez hasta los dos puentes, porque ha ido toda la montaña como pasó hace 45 años. Así mismo se volcó, se murieron más de 40 personas en este lado de la colmena. ¿Ustedes ya han hablado con las autoridades? ¿Alguien ya ha venido a hacer una inspección? Hemos hablado con las autoridades, pero simplemente han venido los encargados de este asunto, de la limpieza incluso, sólo han ido tomando con celulares, han ido viendo y nada más. Eso es lo que han hecho. De ahí entonces la importancia, también dicen que al mediodía obviamente el sol hace que los dolores sean aún más fuertes y por aquí transitan muchas de las personas porque están las vías principales que pueden conectarles, ya sea con la cima de la libertad o también con el casco histórico y por eso también es muy transitado y ustedes pueden ver la precariedad de vía que tienen, realmente es un estrecho, un pedacito muy estrecho de tierra por el cual circulan, inclusive esto ustedes pueden ver en láminas, incluso decir cómo están aquí cubriendo para que puedan pasar por encima de este canal, imagínense entonces del peligro que corre la ciudadanía. Por eso entonces un llamado a las autoridades competentes, a la administración zonal, para que por favor puedan poner esto en los requerimientos que tendrían que hacerse en los próximos meses para que si la ciudadanía no sufra ningún tipo de accidente. Esa es la información hasta el momento, ustedes continúan con más. Gracias Sofía Vintimilla, nada no, ojalá les hagan caso a los vecinos carentes de un montón de cosas de allá arriba, en la cima de la libertad cerca de la montaña, deberíamos tener, yo sé que es difícil, me van a decir, Álvarez pide cosas así medias complicadas, pero buenos caminos, cunetas arregladas, es mucho pedir a descentarles donde vive la gente, digo yo. Ahora he escuchado tantas ofertas de campaña pero nadie se preocupe por la gente, o sea, la transportación, cada uno inventa cada cosa, pero estos son los problemas de Quito, los problemas de darles buen vivir a nuestros vecinos. Andrea Orbe, vamos contigo, Hospital General del IES, Quito Sur, allá en esta casa de salud se están realizando terapias de risa, qué lindo, esto se están haciendo con personal de la institución y del personal, oye, qué lindo esto, porque la risa, Enreita, cuánto de bien nos hace, cuánto nos cura, adelante con eso, Enreita. Así es, Robert, como tú dices, cuán bien nos hace sonreír y precisamente nosotros nos encontramos aquí en el Hospital del Sur del IES, precisamente para comentarles por este proyecto que se está realizando desde septiembre del año pasado, es del programa de los clowns del HQ Sur, precisamente yo me encuentro con el doctor Ember Sánchez, entiendo ya se están preparando en este preciso momento para salir a hacer las visitas, ¿de qué trata este proyecto, doctor? Buenos días. Muy buenos días, Andrea. El proyecto apareció como una necesidad de atención complementaria en la unidad de cuidados paliativos. Nosotros vimos que era muy necesario, aparte de la atención médica, un apoyo espiritual, un apoyo a la familia, un apoyo a la sociedad que está perdiendo este ser humano en la unidad de cuidados paliativos y qué más en el estado de ánimo. En este momento, nosotros pensamos que la risoterapia es una gran ayuda para estos pacientes que estamos trabajando. A ellos, cuando se les aplica la risoterapia, disminuyen sus niveles de estrés, el paciente se encuentra más calmado, se adhiere al tratamiento que tiene con el médico, mejora la relación del médico-paciente. Esta mejora hace que el paciente admita mejor su tratamiento médico. La risoterapia se convirtió en una gran ayuda y un gran apoyo para el manejo de estos pacientes en la última etapa de la vida. Doctor, entiendo que este es el único grupo que se tiene alrededor del hospital de Líez, ¿no? Bueno, nosotros somos el único grupo de personal médico que hace esta actividad de clowns y de visitas a los pacientes. Nos encontramos en la primera etapa, finalizando la primera etapa, ya conformamos con las personales de aquí y estamos ahora en este momento en una segunda etapa donde hicimos una convocatoria abierta. Aproximadamente tenemos 50 aspirantes para clowns, estamos preparándoles, estamos dándoles el curso para que se preparen. Hay varios temas, están revisando globoflexia, están viendo sketch, están revisando temas médicos y van a pasar por varias actividades como una evaluación psicológica, apoyo espiritual y todo para que puedan compartir con los pacientes. Entonces, es un proceso muy largo, es un proceso donde ellos tienen que prepararse y estamos listos para ampliar este servicio al resto del hospital. Realmente lo habla este proyecto que ustedes tienen aquí en el Hospital del Sur Quito, pero también quiero hablar con otra de las representantes de este proyecto. Yo me encuentro ya con la payasita Acuarela, entiendo, ¿no? Muy buenos días, Susi es su nombre, coméntenos entonces cómo ha ayudado a los pacientes e incluso a las familias de los pacientes este proyecto que tienen aquí. Buenos días, muchas gracias por compartir estas noticias positivas, porque se puede siempre buscar lo positivo en toda la vida. Esto nos ayuda, nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque el paciente se siente enfermo y se siente mal y se siente triste. Y cuando tú llegas y le dices que tal vez su enfermedad es solo un momento que va a pasar y luego te das cuenta y le haces entender que la principal enfermedad es olvidarse de reír, en ese momento ellos tienen un cambio totalmente diferente. Se dan cuenta que no importa, que tienen esperanza y que con reír ellos van a salir de sus problemas. ¿Ustedes piensan ampliar este programa a varios hospitales o solo se van a quedar tal vez con este programa, tal vez piloto aquí en el hospital? Bueno, estamos siempre pensando a más y los resultados que nosotros queríamos, los resultados que nosotros esperábamos se están cumpliendo. Y si esta iniciativa es así de especial y es así de buena, sí esperamos que se replique y que se lo haga en otros hospitales. Todos merecen entender que si tú exageras tu risa, exageras tu alegría, más que tus problemas, los problemas van a desaparecer. Así es, me quedo con esa frase. Entonces, muchísimas gracias a sonreír, amigos televidentes, para olvidarnos un poquito también de los problemas. Realmente lo habla el proyecto que se realiza aquí en el Hospital del Sur. A ver, ustedes siguen con más información en Estudios. Muy buenos días. Gracias, Andréita, a curar el alma con una sonrisa. Cuánto de bien nos hace. Lindo esto que nos cuenta Andrea Orbe el día de hoy que estamos en miércoles. Valeria Navarro. Vamos a las noticias de nuestro país. La ministra de Gobierno anuncia que el régimen analiza la posibilidad de implementar mayores mecanismos de seguridad para la protección de las mujeres, sobre todo las que se encuentran en situaciones de riesgo. Esto para evitar que se siga produciendo femicidios en nuestro país. Esto contó y dijo la ministra. Creo que lo que ha pasado... El anuncio lo hace la ministra de Gobierno. El régimen estudia la posibilidad de implementar nuevos mecanismos de ayuda a las mujeres que se encuentran en peligro. Esto ante las críticas que se han vertido por la efectividad de una boleta de auxilio. Una boleta es una orden de alejamiento, una boleta es una convocatoria para que la policía pueda tomar un procedimiento cuando es llamada por una urgencia, pero una boleta no es un arma. Entonces es una herramienta de la justicia, efectivamente, y hay que examinar si es que hay otras que pueden ser más útiles. Los mecanismos podrían ser grilletes electrónicos colocados a los agresores, así como la posibilidad de implementar un sistema de botón de pánico. Y hay que examinar si es que hay otras que pueden ser más útiles. Creo que el año pasado se habló de esta especie de dispositivos y es un proyecto que tiene la Secretaría de Derechos Humanos en este momento entre manos. Ante los pedidos de organizaciones de mujeres que han solicitado declarar emergencia al país tras los femicidios registrados, la ministra asegura que se analice esta opción, sus implicaciones y alcances. Si lo que estamos hablando es de crear una alerta especial, nosotros coincidimos con esa alerta especial, pero me gustaría enterarme más de qué implicaciones tiene el hablar de una declaratoria de emergencia, porque no son exactas. Que erradicar la violencia contra la mujer es un trabajo conjunto entre Estado y sociedad, y que es necesario buscar mecanismos de salida ante esta dura realidad que vive el país. Es más fácil tener un policía en un lugar, es más fácil tener un policía en una zona abierta, pero es imposible tener un policía en cada casa. Entonces, la violencia que se produce dentro de las paredes de una casa, la violencia que se produce en la relación de una familia, tiene la necesidad de otro tipo de abordaje. Son las reacciones desde el Ministerio de Gobierno ante la situación compleja que atraviesa el país por los últimos femicidios registrados. Y en nuestro segmento, conociendo al candidato, vamos a conocer a Vinicio Napoleón Vaquero Ordóñez, que tiene 62 años y como profesión es ingeniero de sistemas y matemático. Tiene una amplia experiencia como rector de la Escuela Politécnica Nacional, presidente del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas, CONUEB, y del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada, CONESUP. Fue funcionario de las Naciones Unidas y formó parte del equipo negociador para el Tratado de Libre Comercio TLC, entre otros cargos públicos. Él es candidato por el movimiento Juntos Podemos de la lista 33 para la Prefectura de Pichincha. Aplicar energías libres en toda la provincia de Pichincha es una de las propuestas que contempla el plan de trabajo de Vinicio Vaquero, quien quiere llegar a la Prefectura de la mano del Movimiento Juntos Podemos de la lista 33. Vamos a ver. Como buen alquimista, Vinicio Vaquero tiene la habilidad de transformar todo lo que a sus manos llega. Muestra de eso es la utilidad que le dio a un rodillo de pintura, que había cumplido su vida útil. Ahora le permite dar formas al enlucido. Son, podríamos decir, pequeñas cosas, pero de gran utilidad. Claro, lo que les decía, para mí el criterio y para mí el más sabio economista siglo XX fue lo pequeño y ser hermoso. Bajo esa filosofía Vaquero alista cartuchos para llegar a la Prefectura de Pichincha, buscando soluciones a problemas que no han podido ser resueltos, como la inseguridad. No hay que combatir la violencia con violencia. Yo se le contaba, por ejemplo, el tema de la experiencia en Nueva York, el síndrome del vidrio roto. Si usted tiene una casa con vidrio roto, después tiene una calle con vidrio roto, después tiene una parroquia rica violencia, ¿qué es lo que tiene? Más violencia, se ha demostrado. Entonces, en Nueva York, ¿cómo se cambió desde la ciudad más violenta del mundo prácticamente? Simplemente cambiando cada casa, cambiando, haciendo que cada cual tenga conciencia de su entorno. Vaquero domina la informática y las ciencias exactas, matemáticas, ha hecho cálculos y cree tener todo a su favor para aplicar en proyectos que beneficia a Pichincha. Energía solar, paneles solares, energía eólica, donde hay viento, también tenemos generadores de energía eléctrica y hidráulica. Cuesta 40 dólares un generador, se recoge el agua de los techos y genera energía eléctrica. Tenemos también energía biodigestora, de todo lo que en lugar de estar enfriando la alcantarilla, se puso séptico y saca energía de allí. En educación, Vaquero quiere recuperar escuelas que fueron desplazadas por las famosas del milenio. Se produjo inclusive mucha movilización a Quito, porque sacaron las escuelas de las comunidades, con el tema de las escuelas del milenio. Ahora, ¿qué pasa? Tienen que caminar cuatro horas para llegar a la escuela. La innovación tecnológica será otro de sus fuertes. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, no convertimos todo en lugar de que se pierda? ¿No convertimos todo en conservas? ¿Por qué no deshidratamos los frutos, las verduras, lo demás? Propuestas alternativas que esperan un espacio para tomar forma, informó Héctor Romero. De manera diaria conoceremos durante las próximas semanas los perfiles de los 43 candidatos que aspiran a ocupar las siete consejerías del Consejo de Participación Ciudadana y Contra Social. Su elección será por voto popular durante las elecciones del 24 de marzo del 2019. Les presentamos a Graciela Estupiñán Gómez y María Ribanera Cusco. Veamos. María Fernanda Rivadeneira Cusco, edad 32 años, estudios realizados, abogada de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador, experiencia profesional, abogada en estudio jurídico, sedeño y asociados, abogada en la Procuraduría General del Estado, abogada de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta. Graciela Ivedes Estupiñán Gómez, edad 39 años, estudios realizados, economía, máster en investigación participativa para el desarrollo local, experiencia profesional, asesora del Consejo de Participación Ciudadana y Contro Social, directora nacional de participación e igualdad del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Fue parte del Consejo de Control Cívico contra la Corrupción. Los postulantes se encuentran divididos en tres papeletas, la de mujeres con 11 aspirantes, la de hombres con 28 candidatos y la de pueblos nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montuvios y de ecuatorianos en el exterior con cuatro. De los mismos, usted deberá elegir a tres aspirantes de la lista de hombres, a tres aspirantes de la lista de mujeres y a un aspirante por la lista de pueblos y nacionalidades. Ha llegado el tiempo de agradecerles muchísimo por habernos acompañado en este día miércoles, mi alegría. Así es, prepárese para mañana, pues de San Valentín, 14 de febrero, amor, 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 amor. Así, 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 cualquier cosita burburjeante es aceptada, dice. Vamos para cariño, ya está. Ya, ya estamos. Que el día sea bendecido, vivan un día a la vez y en pandemia.